hola mi gente bonita sean todos bienvenidos a un vídeo más de cocinando con daisy para este tiempo de frillito si quieres preparar una sopa muy fácil pero deliciosa entonces quédate en este vídeo y te muestro cómo hacer una sopa de calabacines amarillos los ingredientes que vamos a necesitar son un queso panela 4 tazas de leche también necesitamos crema vamos a necesitar también queso parmesano mantequilla sazonador de pollo sal también vamos a necesitar maicena pimienta negra un chile morrón amarillo cuatro calabacines amarillos un poco de cilantro y bueno también vamos a necesitar un cuarto de cebolla y dos dientes de ajo estos serían los ingredientes que vamos a necesitar para elaborar esta fácil receta en una cacerola vamos a agregar un chorrito de aceite agregamos la cebolla y también los dos dientes de ajo ahora vamos a picar el chile morrón que tenemos y lo vamos a agregar en la misma cacerola ustedes se van a dar cuenta mis amigos como esta sopa realmente es muy fácil de preparar y cuando la termine ustedes se van a dar cuenta también de lo deliciosa que queda bueno ya terminamos de picar el chile lo vamos a agregar entonces aquí en la misma cacerolita aproximadamente lo vamos a dejar como unos cuatro a seis minutos ahora vamos a continuar con los calabacines también aquí quise agregar un tomate para darle un poquito de color porque no queremos que esta sopa nos vaya a quedar demasiado blanca entonces agregué tan solo un tomate en una olla vamos a agregar un litro cuatro y medio de agua y vamos aquí a ir cortando ya los calabacines le retiramos las puntitas y lo vamos a ir haciendo en rodajas realmente no importa el tamaño porque todo esto después se va a llevar a la licuadora entonces lo que vamos a hacer que lo vamos a cortar los cuatro de la misma manera estas calabacitas amigos ya las lavamos ya las tenemos limpias ya solo de agregarlas a la cacerola entonces ahora aquí la vamos a ir agregando y vamos a esperar hasta que esto esté suavecita ya la verdura y lo único que aquí vamos a agregar va a ser sal ahora mi gente bonita vamos a picar el cilantro y lo vamos a reservar aquí mis amigos ustedes pueden utilizar ya sea cilantro o también pueden utilizar perejil el que sea más de su agrado yo realmente estoy utilizando este porque a mí me encanta el perfume que le da el cilantro a nuestras comidas así que mi preferido para mí es este pero como les digo ahí pues ya es opcional ahora ya lo tenemos listo lo vamos a reservar lo vamos a agregar aquí en un depósito para ya tenerlo listo este es esta sopita mis amigos para este tiempo de frío así que le va a caer como anillo al dedo porque se antojan las cosas calientitas miren así que ya lo tenemos aquí listo vamos a cortar el queso este lo vamos a cortar en trocitos o en cuadritos para ya tenerlo también listo esto mis amigos es una receta realmente bastante fácil aquí sí que no tenemos que batallar demasiado para hacer esta deliciosa sopita que le va a encantar cuéntenme ustedes mis amigos cómo comenzará su semana si ya pensaron qué van a hacer esta semana de recetas cómo están de su tiempo porque a veces mis amigos la verdad no hay mucho tiempo a veces para estar haciendo cosas pero esta receta como les digo es una receta realmente que no le va a llevar demasiado tiempo preparado bueno mis amigos aquí ya tenemos entonces el queso cortado en trocitos también tenemos el cilantro estos dos ingredientes los vamos a agregar al final ya cuando la sopa esté ya lista bueno aquí ya tenemos la cebolla los ajos y los chiles ahora lo vamos a agregar en la licuadora y también aquí vamos a ir agregando los calabacines amarillos un consejo que quiero darles es que siempre que vayan a licuar algo que esté demasiado caliente tenemos que tener cuidado porque al activar la licuadora pues todo se va para arriba y puede ser peligroso y nos demos una quemadura entonces lo más seguro sería poner la tapadera y luego puedes poner una manta asegurándote que no te vayas a quemar ahora el agua que hemos utilizado donde cocimos las calabacitas no la vamos a tirar la vamos a pasar por un colador y la vamos a reutilizar cuando ya estemos licuando las calabacitas aquí yo voy a ir agregando poco a poco la leche son cuatro tazas las que vamos a utilizar y también vamos a utilizar amigos maicena yo voy a utilizar 4 cucharadas de 15 ml esto va a ser para darle una buena consistencia a esta sopa para que nos quede espesita ahora toda esta mezcla la vamos a agregar en el agua donde cocimos las calabacitas y aquí yo voy a agregar un poquito de mantequilla también aquí vamos a sazonar con sazonador de pollo un poquito de sal y también pimienta negra y bueno solo esperamos a que esto suelte unos cuantos herbores y mi gente bonita esta sopa ya está lista yo voy a agregar aquí unas cuantas gotitas de colorante amarillo pero esto ya es opcional también vamos a agregar aquí el cilantro ya justo cuando la sopa le vamos a apagar el fuego también voy a agregar un poquito de queso parmesano para optimizar el sabor de esta sopa súper deliciosa bueno y miren finalmente así es como nos viene quedando este delicioso platillo yo voy a agregar aquí un poquito de crema también voy a agregar unos trocitos de queso y aquí hasta puedes agregar también unas hojuelas de chile realmente mi gente esto ha quedado delicioso de chuparse los dedos y bueno mi gente bonita finalmente así nos quedó este delicioso platillo no se les va a olvidar si esto les ha gustado dejarme todo su apoyo dejando el dedito para arriba si es posible dejando algún comentario o compartiendo este vídeo bueno mi gente hermosa nos vemos hasta la próxima y que tengan todos un excelente día adiós